Oh, sabes tú, como para merengue, ven aquí, es chiche mi querida Si tú estás dispuesto a intentar, permítame, le puedo enseñar Vamos como hueso, acá para allá, al lado a otro, bailamos mi amor Vamos como hueso, dentro y fuera Vamos como hueso, acá para allá, al lado a otro, bailamos mi amor Vamos como hueso, dentro y fuera Música